Estamos bandita, vamos a ver, va a jugar más que Redman, denle su apoyo ya, ya se las sábanas. Así es, que va con Steve, que es un macho muy malo para Dr. Mario debido a que nada más le tapa con los doques a su recuperación, Steve y ya. Y sí, y sí. En efecto bandita, pero vamos a ver, vamos a ver, porque a veces los Dr. Mario se sacan unas jugadas bien locas. O sea, que son unas tremendas jugadas que uno ni en 7, o sea, no. Así que que no se confíe, que no se confíe. De hecho, y a Nai es el que me ganó en Winners. Entonces, si yo gano mi match y luego él gana acá, o si Red gana, me enfrentaría uno de esos dos. Oh, es de aquí con quien vas a jugar. Sí, sí gano, sí gano. Ah, claro. Ok, ahora, ¿contra quién quiero? La verdad, voy a ser honesto. Nunca me he enfrentado a Red en un torneo, y quiero enfrentarme a él. Va, va, que va, va. Si me saca un poco de un trainer, no me molestaría. Steve, tampoco. Yoshi, pues, ya le sé más o menos. Más aparte, juego Lucina, que es el peor matchup de Yoshi. Entonces, sería, a ver, ¿quién sería mi oponente? Ok, ya los dos en porcentaje rojo. Uh, ese Up Smash termina con la vida de Ian Knight. Sí, esto se, esto, ya con el diamante Red, esto parece una ventaja muy buena para él. D-d-d-d-diamantes. Ahorita debe aprovechar Red, eh, la fortaleza de Steve, que es su momento bola de nieve. Vamos a llamar el... Que es prácticamente lo que mejor acompaña a Steve. Venga, bandita, venga, se puede. Eso sí, eh, Red no está teniendo mucha oportunidad para minar. Ya no tiene materiales, entonces eso es una desventaja muy buena. Tiene que alejarlo un poquito, así mero. Es una desventaja muy notable. Ok, ya consiguió materiales, ya tiene el Iron, ya tiene oro, ya tiene otro diamante para su siguiente vida. Pero aún no se muere, se aferra la vida. Se aferra, se aferra, decían, hay que aferrarse. No, bandita, no. A lo único que se tienen que aferrar es a vivir. Es a lo único a lo que se tienen que aferrar, bandita. Ya Red tiene el diamante, ya una ventaja ahí con su comida recién hecha. Y tiene oro, que es muy bueno para el hecho de que tenga la vagoneta, que es prácticamente el mejor command grab del juego. Situación de borde, cuidado. Y ahí Red bien, buen backer de parte de Red para ahí fulminar la segunda stock de Ian. Uy. Todavía no se va, todavía aguanta, decían, un carrito, no llega sin mucho problema. Uy, ¿te imaginas que eso le pegaba? Te imagino. Uy, su propio bloquecito, no pasa nada, regresa, no le atina el spike. Uy, le espera bien. Uy, un double spasher esperaba ahí, pero igual fue muy eficiente de todas maneras. 25%, ya es una ventaja notable. Si consigue diamante, ¡oh! ¡Di, di, 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 diamante! Invoqué el diamante, ya prácticamente. Ya prácticamente. Es que le pusiste así, hay que ser minero. Minero, romper el pico de hierro. Venga, venga, bandita, 7629 de porcentaje. No se le quiere acercar, pero es bueno, es bueno que intenta hacerle un poquito de distancia. Uy, si hubiese hecho off-mash. Uy, tremendo. Así, así. Pero tiene diamante, así que tampoco tiene tanta desventaja. Realmente, no hace falta que haga tiempo para que aparezca. Si pulsa dos veces el escudo, aparece la mesa. Aparece la mesa, solo que si Ian lo sabe y es que lo puede empujar, le interrumpe el crafteo y ya le puede pegar. Al menos eso es lo que yo hago. Yo lo empujo todo el tiempo, así que se espera. Se espera para hacerlo sin mucho problema. Ok, ya tiene bastante hierro, Red, entonces ya puede aprovechar los junkies y las magonetas. Uy, 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 uy. Oye, lo está haciendo muy bien, eh. Si es un 13, 52 de porcentaje. Ok, ok, ok. Pues que puede haber un comeback aquí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Uy, no, ahí era, ahí era. Uy, pero ahí fue. Ahí era cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos ahí se iba. Ok, 1-0. Venga, ahí están los diamantes, eso, Alejandra. Ahí se lo quejó. Wow, ok. No, pues, a lo mejor no hay miedo. Ahí estamos, tremendos, tremendos. Recuerden compartirlo, estoy maldita. Uy, cambio de personaje de parte de Red. D.K. Donkey Kong. El cochino. Aliás, el cochinas. Así es. El albino, a nombre de Duke. Un gran de Duke. Venga, maldita, venga. El Skips. El Skips. Tremendo nombre. Si no han visto Regula Show, no pueden ser mis amigos. Ah, ah. Pero sí lo vi, eh. Ah, bueno. Venga, venga, bandita. Regula Show dio serie de Cartoon Network. Got, 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 got. Así que venga. 15, 45 en porcentaje. Vamos a ver. Vamos a ver si le va bien con esto. Y luego aclaro algo. Considero que este matchup sí lo iba a perder D.K. Porque D.K. es piñata. Y Steve puede mantener mucho a distancia. En cambio, D.K. necesita acercarse. D.K. no tiene proyectiles. Venga, Char, venga. Oh, pusiste. ¿Puedo? Sí, claro que puedes. Gracias. ¿Cómo estás? Perdón, salgo a las dos en trabajo. No te preocupes, no te preocupes por eso. Ay, hola. Ay, perdón, perdón, Char, hola. Aquí está el gran Sora, claro que sí. ¿Qué tal? Les saluda. Espero que no sean de Tijuana porque si no están muriendo de calor tanto como yo. Sí, la verdad que sí. Y si están encerrados o trabajando afuera como yo, van a morir más. Ay, no, no, no. Pero vamos a olvidarnos de las cosas de la vida para regresar a ese buena. Ok, más tarde cambió de Steve a D.K. Sí, así es. Ok, yo nunca he visto su Donkey Kong, nunca lo conocen. No, hombre, juega muy brutal. Es que él tiene un poquito lo que es, es que él sigue mucho a Duplex Locuas. Un gran D.K., un D.K. albino por lo cual también tiene esa skin en él. Y, o sea, él aprende mucho de él. Y lo hace bastante bien, debo decir, o sea. La verdad, ha mejorado muchísimo su D.K. desde que lo conozco. Yo me acuerdo que él antes no usaba mucho D.K., pero por cariño a Duplex empezó a usarlo. Y le empezó a salir tremendas jugadas y tremendas cochinas. Ahorita vimos una cocina, precisamente, y tal vez el macho le ayudó, el macho le ayudó. Sí, estuvo muy cerca de poder llevarse. Fuera de la estrella, estaba muertísimo. Sí, claro que sí. Estaba en una vida completa de desventaja y ahora estoy viendo que están prácticamente igualados. Casi, casi que sí. Y en ahí viéndose, vamos un poquito impresionante. Más de redes. ¡Wow! ¡Qué buena de parte ya no hay con esa arriba, ve justamente a su lado. Estuvo muy cerquita de poder conectarlo con ese, este, puñetazo con certificado. Básicamente, está y mandándose la última, última esto que ahorita para Más de Red. Vamos a ver si es posible. Sí, enrique, de que decía siempre, nunca están desventajas. Porque siempre puede combatearte. Así es, así que debe aprovechar muy bien esos, sus enseñanzas. Debe aprovecharlo porque es... Uy, no puede dormirse, no llega. Sí, claro que llega. Apenito, te acabo de llegar. Muy buen doctorado allí, de parte de Ianna y vamos a ver si el caso funciona. No llega por un poco de nada. Bueno, arriba, ve para poder pasar el stage. Este tal es el rol, pero no lo consigue por un poco de nada. La pido ahora allí para presentarlo en la plataforma. Qué buena offer allí, justamente, y castigando el Wiz del Down B con un M4 Smash para Ianna llevarse la victoria, ¿no? Acasó tomar esos segundos, afortunadamente. Y tenemos un empate, uno a uno. ¿Es 2-3? Sí. Sí, sí, todavía, todavía. Estamos en losers. No parece que vamos a regresar. Este, se van a querer mantener. Hola, Epaikar, ¿cómo estás? Cada día más. ¿Tu último? ¿Por qué? Este, ¿te vas a mudar? Voy a mudar a California. Oh, sure. Oh, I mean, sabes inglés, así que, no sé, caerle de vez en cuando, o vamos a soccer por ti. De aquí a enero, puedo caerle ya, pues, yo no le puedo. Luego platicamos de eso. Ahorita para regresar a esta match, vamos a ver, este, uy, los nerds. Ay, Dios, buscando juegos que no pega por un poquito de nada. Buenos jabs ahí de parte. Ahora regresando al tour mail, pensé que regresaría al zombie, pero parece que va a querer regresar con el Yoshi. Está probando varios personajes. Sí, la verdad. Quiere probar, quiere probar a ver qué tal le va. Sí, sí, sí. Algo, no es algo que necesariamente lo que esté en desacuerdo como tal, porque puedes sacar a tu oponente de ondas y usas varios personajes. Pero tú también, a la hora de tener varios personajes, tienes que cambiar tu estilo de juego cada uno de los personajes. Es complicado, hay veces cuando es muy diferente, porque, por ejemplo, de Steve a DK es mucha diferencia, porque Steve es un poquito más de campeón, DK es muy agresivo. Yoshi también es igual de agresivo que su DK, pero no tanto, también tiene que cambiarlo un poquito. Sí, 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 y puede cambiarte Yoshi. Sí, tiene que hacerle más al Sonic. Exactamente, entonces, pues, vamos a ver, parece que estamos comenzando muy empatados de parte de los dos. Va bastante bien, se están despaciendo mucho. Ajá, uy, el vaquerino. Un vaquerino, vaquerino, pero no conectó el suyo otra vez. El tornadito un poquito, no necesariamente random, pero sí quieres como que quieres curar algo. Qué buena, sí, sí. Qué buena, un beat justamente. Se la leyó ahí bonito, tremendo, venga, venga. Vamos a ver si aprovecha un poquito esta ventaja y le saca algo de por qué no se pudo, 0-0, 2-2. Es como un reset. Es básicamente, estamos usando casi, casi Smash 4 ahorita con 16 segundos de ventaja. Volvimos de nuevo. No pasó nada. Vamos a ver el upper, 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 60% casi de eso. Qué buena. La verdad es que sí, hay combos de Yoshi, he visto que pueden matar en 20 o 30 y también he visto combos así de, que son como escaleras que te llevan con no upper, que te llevan con un downer upper, cosas por el estilo. Y verlo, cada vez que los veo, no sé por qué me gustaba, pero ese pushback se ve aún mejor. No puede ser electrocutando ese pobre dinosaurio. Se lo lleva a la segunda, a la última stock, tomando esa segunda vida del pobre Yoshi. Vamos a ver si más tarde será capaz de poder hacer la remontada. Y ya Naive pasó de la desventaja a tomar una ventaja bastante considerable. Y ahorita las películas parece que están haciendo su trabajo en mantenerlo alejado. Uy, espectáculo, electrocuta la lengüita. Le rasgó la naricita. Nada más con eso, así le dio toques. Le dijo buenas tardes. Buenas tardes. Pero bueno, ok, ok. El banger lo consigue. Sí, me imaginaba yo un downer, se fue por el estilo allí en ese... Intenta de porcentaje, lo que puede hacer ahorita es intentar robárselo tal vez. Una limpiadita puede ser. Con un, este... Uy, agarre. Aper, ok, no hay continuación después de ese aper, pero sí que cayó muy, muy, muy abajo. Pudo ser un downer, pudo ser un downer ahí. Lo mismo estaba pensando. Oso es bueno, ok. Ok, buena, buena. Ok, 30% de diferencia entre los dos. Esto todavía puede ser. Estaba tratando de leer el rol y a Naive no lo consigue todavía. Master Red jugando un poquito más paciente. Ahora sabe que si entra va a morir. El huevito bastante bien ya. 25% fue en forward, tenemos menos... ¡No puede ser! No hay top, está que buen día de parte, ya Naive. Vamos a ver, buscar el downer, el downer match, pero sí que todavía no. Baker, no conecta forwarder, un poquito cuestionable. Vamos a ver el arriba B, tenemos la porra I de el crowd. Busquemos el upper, no que se acercar, pero en Baker, ¡se lo lleva! Master Red se lo lleva hacia arriba, hasta el cielo. ¡Wow! Se nos va a ir a conocer a San Pedro. Te veamos de 2 a 1. Master Red tomando la victoria sobre Ya Naive. Creo que se pasa tu pocho, si no me equivoco, ¿verdad? No estoy muy segura, todavía no están en luz. ¡Está en Austria en luce! ¡Ahorita está pasando ahí en luce! Entonces están tratando de sobrevivir.